Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y estamos ya progresando bastante con el parquecillo de prueba que tenemos aquí en Isla Matanceros Acabamos de soltar a un par de carnívoros, hemos hecho un recinto para carnívoros y tenemos aquí un par de ceratosaurus liándola Dentro de poco tendremos las tres estrellas que son lo que nos permitirá ir a la siguiente isla pero por el momento todavía tenemos algo de trabajo que hacer Creo que lo voy a ir aprovechando Ah sí, estaba trabajando en los guayangosaurus para hacer un espécimen más viable de este dinosaurio Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí Tenemos investigaciones Una científica, una genética, vale Ataque y resiliencia, los damajes ¿Qué tengo de mejores edificios? Nada de verdad de interés, todavía no necesito asignar tareas La siguiente isla ponía que tenía cosas climáticas A lo mejor me vendría a venir investigando esto Un poco de miras al futuro No me sobra electricidad, ¿verdad? Me quedé a cero Efectivamente Creo que no me vale la pena a día de hoy hacer otra central eléctrica simplemente por tener una tienda de regalos Si la gente lo pide Pues la haré Me haré otra central eléctrica Que no sé dónde la haré Tengo esta aquí No espera Hostia, tengo tres Y esta tiene sus mejoras Entonces a lo mejor Es que ahora que no tiene mejoras Es esta Tiene solo una Tiene gastos de mantenimiento reducidos Pero no tiene producción mejorada Ahora produce 68 Ya tengo aquí 8 de energía Y esto consume 3 Hora de abrirla Y ya según vayan viniendo más visitantes y demás Pues ya podremos ir haciendo más movidas Aquí que tengo Tengo 3 Triceratops Un par de Montosaurus Y tengo de tener unos 3 2 o 3 Estrutiumimus Tengo 3 Edmontosaurus también Tengo ya algún Huayangosaurus Todavía no he hecho ninguno Todavía no he hecho ninguno Podría empezar a hacer alguno que otro Tengo 90% del genoma del Estrutiumimus No, tengo 100% Sí, sí, sí Mira Porque me sale el dibujito este de la cadena Ah, no Esto es que lo tengo muy alto Vale, vale, vale Que aquel dibujito este era que lo tenía Pero no, no, no Que va Por un momento me he despistado En plan de, claro 90% Pero porque el metido No, no Mi viabilidad es menor Que esto Así creo que voy a ir haciendo Un par de Huayangosaurus Que nada Hay que gastarse los dineros Fósiles Mira, acaban de llegar Hablando de Yo que me estaba reservando A tener más ADN Para hacer los Huayangosaurus Pues nada Siguiente expedición Ha sido muy rápida esta expedición O me lo ha parecido a mí Fracasó la incubación de un huevo Justo Pues venga Vamos a seguir investigando También me gustaría mejorar el ADN De los Triceratops Y de los Trutiumimus Las demás criaturas Que tenemos ya Cerca de nivel De 100% Y Y subirlas Bueno, pues ya que estamos Investigando ADN de esto Vamos a esperar A que terminen Todos los fósiles ¿Cuánto tiempo tardan? Uno ya terminado Medio minuto Para el siguiente Estaremos al 70 y pico por ciento ¿Cómo va el restaurante? Va a hacer unos ingresos Bastante guays Vendiendo dinobanquetes El precio está Donde tiene que estar Y se va llenando Se va llenando De puta madre ¿Cómo va la cosa aquí? ¿Qué estamos vendiendo? Fiambreras Es verdad Que vendiendo más cosas No nos vale la pena Ahora mismo No nos vale la pena Seguir manejando Con esto No, pues los ingresos Caerán un poquito Vamos a dejarlo aquí Hasta que no venga Más peña A ver Enfermedad Estruti mimus ¿Qué enfermedad es? Resfriado común Eso se cura fácil No, aquí no Aquí Equipo de guardas Ah, ya puedo poner Equipos nuevos De momento no me hace falta Añadiendo tarea Esto no le hace falta Abastecer Tenemos un huallangosaurus Ahí Es el primero que soltamos ¿Verdad? Estas espinas Están un poco exageradas De hecho Creo que eran un poco más rectas Quizás usan Interpretaciones más antiguas El huallangosaurus Otro miembro De los estegosaurianos Fijaos Tienen unas placas Mucho más Alargadas Que las del estegosaurus Que eran mucho más anchas Y planas Y luego tiene aquí Unos cuantos osteodermos En la línea Aunque esto no lo recuerdo yo Pero bueno Esta es una interpretación Bastante más moderna Lo más probable Que aquellas que yo conocía Estos se están volviendo Estos ya habrán terminado No, mira Justo me acaban de traer Los fósiles nuevos Venga Estreco el ADN de estos Y hago el siguiente huallangosaurus Tengo investigación ya libre Y voy a Ya que voy a hacer El siguiente huallangosaurus Voy a hacer Un poco de excavación En el área De los ceratópsidos Y vamos a hacer Nuestra siguiente triceratops Creo que antes de Antes que hacer más equipos Que eso también me sumará Al mantenimiento Prefiero Poder darles más tareas Al mismo equipo Porque de momento Hay pocas cosas que hacer Entonces si de pronto Aparece algo que hacer Mira por ahí Van volviendo a la base Si de pronto hay algo que hacer Prefiero que un equipo Vaya de un lado al otro Porque creo que ahora Les puedes poner como Dos tareas seguidas Entonces prefiero Que el mismo equipo Vaya de un lado al otro Que es menos mantenimiento Me da la sensación De que a la larga Valdrá la pena Para ambos Entonces la siguiente expedición A por ceratosaurus ¿Qué tal va esta tienda de ropa? Hace pasta Ok ¿Qué tal va? Refugio Tenía algún restaurante También por ahí Creo Aquí me hice otro Aquí van de inovocado Hostia Esto no le he ajustado yo 2800 2800 2800 Uh Venga Si este era el punto Me acuerdo 27 Lo mismo que estaba En el otro lado De puta madre ¿Veis? Esta zona Hemos metido ya Los carnívoros Y de pronto Tiene visitantes A lo mejor Debería hacer aquí Una tienda De regalos Y no en el otro lado Hablando de lo cual Vamos a ver Si tenemos más instalaciones Que podamos hacer Hotel Coño No tenemos No tenemos No tenemos hotel De verdad No he hecho Ni un solo hotel Pues voy a hacer uno Y lo voy a hacer Un poco céntrico Supongo Tendré que hacer De subestación No lo quiero poner Aquí Porque estoy quitando Las No quiero quitar La parte de plantas De aquí Estos árboles Están Supercucos Hay una enfermedad Contraída Debería ocuparme De eso Antes que de colocar Un puto hotel Vamos a colocar El hotel Aquí Bonk Ah no Es un dinosaurio Muerto Ahora le damos Energía ¿Dónde está Mi dinosaurio Muerto? ¿De qué te has muerto? Por su avanzada Edad Ok Ese era uno De los que teníamos Con colorines Espera Ah ya decía yo No es aquí Donde se recogían Los cadáveres Lo es Efectivamente Pues esto hay que Conectarlo al tendido eléctrico Bueno ahora ya No me dice nada Lo que me pregunto Es si tendré suficiente Electricidad Para abastecerlo Me sobraban Cinco No porque tenía Ocho Y la tienda Consumía tres Ah vale Voy a decir ¿Qué pasa? Si me ha muerto Otra cosa Como los creo Muy de golpe Vale Esto se ha envuelto Vamos a mandarles A porceratosaurus Y vamos a No aquí no Aquí Guay Este es mediocre Pero bueno A ver Tampoco quiero vender Demasiado fósiles Mediocres Hasta que no Hayamos acabado Con las investigaciones Porque no quiero Que se me agote Algún yacimiento Y todavía no haber sacado El 100% del genoma ¿Sabéis? No sé si puede ocurrir Pero prefiero no averiguarlo No hay electricidad Me falta uno De electricidad Y hay que hacer Las otras putas central ¿Hago un tercero? Igual van a estar muy Muy hacinados ya ¿Cómo vais de población? Este aguanta Sí De población Aguantan bastante Pues venga Vamos a hacer otro Estos están sin modificar Pero bueno Entonces esto Necesita más electricidad Vale Dice que no hay subestación Vale 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 Entonces no es cuestión De producción Por ahora Pues vamos a poner La subestación Aquí O a ver ¿Dónde es más probable Que ponga cosas? Esto es un laguito Es más probable Que la ponga aquí Que pueda poner algo Aquí en este lado Así que esto lo voy a conectar Aquí Tiene ese costo Excluido Lo único es que Está como un poco En el medio ¿No? La voy a conectar Directamente con la otra estación ¿Por qué no me deja Enlazarla con? Porque se cruzan Las líneas ¿De verdad me vais a hacer Pegar un volte absurdo En este plano? Anda huevos Bueno Vosotros sabréis Contrato completado Sabes que no tenías Que demostrar nada Pero tu forma de actuar Ha dejado huella Buen trabajo Sí que sigo teniendo Cosas sin Vamos a mandar aquí Luego cosas sin electricidad ¿Qué cosas Están sin electricidad? Un tramo del Pues sí Sí que necesito Otra Otra estación eléctrica La puedo hacer aquí De hecho Si en algún momento Me expando A esta zona Me vendrá bien Y el caminito Dentro de poco Lo que puede que haga Sea mejorar los caminos Debería quizá Poner aquí Otro centro De tormentas Porque este claro No llega Yo he investigado Esto Mira Los de Ceratosaurus Que me han llegado Hace un momento Investigaciones De momento El dinero No es problema Estamos pudiendo Hacer todo De hecho Ah sí Saldrá uno detrás del otro ¿No? Qué bonito El puto efecto De lluvia O sea Miradlo Isla desbloqueada Isla desbloqueada Isla muerta Guay Formación destacada Supongo que podrás Sobre la isla Zona C Más conocida como Isla muerta Una isla recién desarrollada Se puede decir que el nombre es bastante Apropiado Incluso tiene su gracia la verdad Tormentas tropicales Abre los refugios de emergencia Para proteger a los visitantes De tormentas peligrosas Hostia O sea que hay refugio No se ponen solo Porque los dinosaurios Se pueden escapar Sino porque puede haber Tiempo cataclísmico Gestión de UCA Y equipo de guardas Gestión a crisis Ah Estas son las cosas Que vamos a aprender allí Gestión a crisis en el parque Y repara daños producidos Por las tormentas Asignando tareas A los equipos de guardas Y de la UCA Enfermedades peligrosas Invierte en la investigación De curas Para nuevas enfermedades Encontradas en la isla Vale De momento quiero terminar Las cosas que estaba haciendo aquí Vale Aunque ya hemos llegado A las tres estrellas Y es de puta madre Mira que cosa más bonita De sitio Me encanta Me encanta Los gráficos de este juego Me gusta mucho La dirección que han tomado Me parece Me parece una belleza Francamente Beneficios por minuto De puta madre Mira Sabes que no tenías Que demostrar nada Pero tu forma de actuar Ha dejado huella Buen trabajo Gracias hombre Pero no empecemos A chuparnos las pollas Todavía Me han dado Dureza de piel 2.0 El equipo de excavaciones Está volviendo Creo que voy a hacer Otro Ceratosaurus Eran oscos Y no les gusta mucho La compañía Mira además Justo acaba de De completarse Las investigaciones De fósiles Del otro lado Un poquito De Edmontosaurus Muy bueno De Edmontosaurus Aquí Coprolito Renio Este es viaje entre islas Este es el mapa De expediciones Sigue trayéndome Mierda Que guay En el hotel Eso iba a decir No habrá que cambiar El precio También Hacinamiento del parque 1% Vale vamos de puta madre Entonces No sé cómo estaría El hacinamiento del parque Antes de que hiciéramos El hotel Parece un buen momento Para mejorar Los caminos Creo yo Además en la vista Cenital esta He dicho Que en la vista cenital Mierda No me dejan Terlo más de arriba Creo que voy a poner Caminos Normales Amplios Y angostos Solo para Para según Que cosas Sustituir Es lo que quiero Obstruir Ah Mierda Los caminos Me van a joder En los sitios En los que He puesto edificio Pegado Voy a tener que mover Esta tienda Y algún otro edificio Que haya puesto pegado Oh Que putada A ver Se me reembolsa En parte Pero claro Bueno Sigue encajándome Aquí así Vamos a poner Un camino normal Por ahora Uy Espérate Bueno Ya veremos Que otros Tenemos que sustituir La situación Completada La planificación De helicópteros Creo que me dice Ahora que En realidad La La subestación Supongo Que sea el problema Aquí Madre mía Voy a tener que mover Esta subestación Que está en el medio De todo Voy a colapsar El parque Durante un momento Porque hay que enlazarla Con todo esto Vale Cuatro conexiones Tiene Esta es redundante Ups A ver Eso es Relax People Conecta aquí Conecta aquí Conecta aquí Y de aquí A ver Ahora me dice Que me falta Electricidad en algo Esta oportunidad Es prometedora Y puede ayudar Mucho A la división De entretenimiento Tenla en cuenta Tengo esa mejora No estoy seguro Ahora lo hacemos Eh ¿En qué me falta Electricidad? Aquí ¿Cómo que no hay subestación? Joder Le he alejado medio palmo Y se me ha quedado sin subestación El puto centro de tormentas Estás de coña Pues Anda huevos No voy a hacer otro En el puto medio Voy a volver a Voy a volver a demoler este A ver Porque el problema Es que no llega Al centro de tormentas Los demás Cosas que alrededor Todos tienen conexiones Pues venga Ala Fuera, bicho Emancipado Llevaos bien, eh No sé si me han pedido Que busquenlo en concreto No, me han pedido Que críe un Edmontosaurus Con el aprendizaje intuitivo A ver Ya que estamos Ay, no puedo cambiarle A este la piel Buena digestión Reparación intensiva Respuesta inmunitaria Esperanza de vida Fuerza cardíaca Respuesta inmunitaria Pues no lo tengo Pues veremos Si es que me lo tienen Que dar aún O es que no lo puedo Conseguir aquí Porque aquí no hay Más investigaciones Puedo echar un vistazo Ahora algo ADN muy bueno Con esto deberíamos Tenerlo, creo Con uno de cuatro estrellas Y uno de tres A ver Genética Grecia de dientes De piel Cardíaca Aprendizaje intuitivo Es esta Vale, entonces Es la siguiente Que hacemos Eh ¿Qué otra cosa Estaba yo haciendo? Los caminos ¿Me interrumpís? Gentuza Tú sabes que claro Lo de los caminos ¿Ves? Aquí lo mismo Me pasa He ido construyendo Líneas De De eléctricas Y demás Y ahora tengo que Demoler la mitad De la isla Para poder poner El puto tendido Eléctrico De Como es debido Vale ¿Por qué me ha torcido Eso ahí? Me da igual Eh Sustituir No, no me da igual Tío, queda horrendo Queda horrendo Espantoso Dios mío He borrado El cable De electricidad ¿Pero qué es esto chicos? ¿Qué precisión es esta? Me estáis Vacilando Se me ha muerto Un dinosaurio Y hay algo Con la comida Y dale ¿Por qué? ¿Por qué se retuerce? Me da igual A ver Vale, no ha sido Ninguno de estos Ahí falta comida Y se ha muerto Un Edmontosaurus El primero Avanzada edad Vale Pues lo primero Para que no se me mueran más Equipo de guardas Abastecer Ahí Y aquí Voy a poner más Porque ya tengo muchos No, helicóptero No, cojones El centro Recogedme el fiambre Cercados Voy a ponerlos delante De los miradores De todos modos Vale Fósiles Impósiles Ahora sigo Los caminos Los caminos Son secundarios Expediciones Estrutiumimus Ya no necesito Transporte en proceso Puto camino Este torcido De mierda A la gente Os quedáis sin camino Recto Ya está Cojones Hostia Construido por la puta central Pero no he movido Esta centralita No, la centralita No la he movido He movido el resto de cosas La subestación No la moví Sigue Cubriendo Lo que tiene que cubrir Aquí La conecto a este lado Y la conecto a este lado De hecho También la voy a conectar ahí El horror va a ser Pasar por aquí Por ejemplo Fijaos esta subestación Y esta tienda de ropa Pero bueno A lo mejor con la vía principal Me basta Esto lo mismo Construido por la subestación Es que al final Trata uno De ahorrar espacio Y le muerde el culo Voy a poner así Más pegadita Al hotel Beneficios por minuto De doscientos y pico mil Ya quisiera yo ganar eso Por minuto De aquí voy a poner El camino bueno Solo hasta allí Obstruido ¿Por qué? Por la subestación también La madre que le ha parido Esta subestación aquí Pinta mal entonces Pues ya se la pongo La pondré aquí Donde está el poste Y a tomar por culo Y la pongo así Pegaica al hotel Y esta Y esta Ala ¿Qué se iba a decir? Me pregunto si tiene ningún problema Construido Vamos a ir haciendo los caminos que pueda Este no me deja Y ya el resto No me importa Pues el resto ya Solo es al centro Hamon Entonces esta subestación De nuevo Está en el medio Pum A casa Voy a hacer el camino primero Y rápidamente No demolernos Coño Conectando Vale Y nada se ha escapado En el tramo intermedio Y ahora La tienda esta De comida rápida Que por cierto Está dando dinero Está dando dinero Pues a ver Te vas a dar una pausa Vamos a hacer un camino De aquí A acá Ahí va a decir ¿Por qué se hace esa forma tan rara? Ya Por el Porque esto está inclinado Desde arriba está rectito Restaurante de comida rápida Gíramelo Para el otro lado No me cabe por aquí Pues lo tendré que poner para acá Lo que pasa Entonces se me queda fuera de la subestación Lo voy a poner aquí Y ya que estoy Pues venga Vas a tener un camino Del copón Me revienta los huevos No obstante Que ese inicio Ya con ese inicio De camino de mierda Cuau Le he puesto camino grande En otros no pasa La entrada al hotel Venga Ah no La entrada al hotel Ya está El hotel está pegado Hostia No Ha quedado horrible Soy un puto Perfeccionista Chavales Tendréis que lidiar Con ello ¿Por qué la entrada al hotel Es enana? Yo quiero que la entrada Al hotel sea puto lujosa Venga Vamos a ponerle ahí Camino de super lujo Del copón No pero no con esta Y aquí Creo que le voy a poner Una calidad buena Pero va a ser Pero va a ser angosto Porque paso de volver A pasar lo mismo Qué fácil ¿Eh chicos? Comparado Igualico queda Ya me podéis subir La puntuación del parque Cabrones Que me he hecho aquí La reforma Mira Hasta Hasta los segmentos Más cutres Lo más enano De lo enanísimo Bueno La gente parece que le gusta Pasear por aquí De vez en cuando Ya que estamos Vale Tres estrellas y pico A todo esto Ya tendremos La aprendizaje intuitiva Poca salud ¿Quién tiene poca salud? Este ¿Por qué tienes poca salud? Muriéndose de hambre Hostia Claro Y solo tienen una Solo tienen una alimentadora A ver que lo pienso Voy a ponerles otro De cebos vivos Y voy a poner uno De estos sin más Pero claro Siendo tres Y habiendo un alimentador Pues claro El más débil de ellos Pues se está pudriendo de hambre Anda Come Bonico Le podré Podré mandar a estos A curarle O a lo mejor Solo tiene Si lo pueden curar Porque estará Estará desnutrido Aparte de tener hambre Y ya que vienen Ahora que estoy Le voy a decir Que me recarguen Añadir tarea Que me recarguen El Recibido El alimentador Que lo agastezcan Me pregunto Si aquí debería Hacer doble puerta He repasado esto Y tú también deberías Vale No sé cuántos tengo Por minuto Pero bueno En fin Es hora de hacer Las investigaciones Porque ya tendré El aprendizaje intuitivo Modificamos el genoma Estará aquí Digo yo No Ah no Coño Al final no lo he investigado Solo me dije Tengo que investigarlo Pero no lo hice Investiguémoslo Aquí está Dale caña Tenemos fósiles Pues mira Ya sacamos al dinosaurio Con más genoma Y todo Mientras tanto Expediciones Pues Quiero Triceratops ¿Dónde puedo ver Los visitantes Que tengo por minuto? 14 dinosaurios Variedad genial Bienestar aceptable Claro Pero ahora mismo Tengo algunos Un poco sano ¿Esto me ha bajado un poco? O me lo parece a mí O me ha bajado No sé qué es lo que me ha bajado Aquí Vale Pues de momento Parece que esto Marcha Más o menos bien Listas de gestión Protección contra tormentas Va más o menos bien Claro temprano Si me expando por aquí Habrá que hacer otro aquí Como he dicho Y habrá que hacer Uno Aquí Creo que caben ¿No? Este edificio es chiquitín Me cabría uno aquí Lo que pasa es que Tampoco me va a cubrir tanto ¿No? Pues esto Bueno, esto sí es edificable Porque no sé si me llegaría Al hotel Bueno, este técnicamente Creo que me llega al hotel Protección contra refugios Para refugios de emergencia Hay que poner uno aquí Voy a hacerlo ahora mismo Que si no se me olvida Estaba en visitantes Refugio de emergencia Gira, gira, gira Voy a poner un poquito más aquí metido ¿No? Que da como más Sensación de protección Vamos a poner un camino normal De estos buenetes Ok El dinosaurio se ha recuperado ¿No? Sí Era este Aprendizaje intuitivo Ya está Investigado Vamos a incubar Mira Al 80% Bajará un poquito Pero bueno A este no le puedo poner Colores de piel Tío No sé por qué Si tengo tres desbloqueados ¿No? Aquí está Pensaje intuitivo Aplicamos el gen Y lo incubamos ¿Qué más tenemos? Trisidrato Venga Pun Siguiente Tenía por ahí un contrato Que me habían ofrecido Hablando de lo cual Puedo solicitar contratos Me habían ofrecido El Dracorex Por alguno Pues no No tengo ninguno O a lo mejor Era en otra isla De algo que vi Hace mucho que no hacemos Un contrato de ciencia Se ha presentado Una oportunidad Evita que ocurra Ningún apagón Durante 10 minutos seguidos Ahora me van a venir 80 tormentas Ya lo verás Tengo que hacer más Con Con entretenimiento Curiosamente Pero bueno Tengo dos en progreso Lo del total de visitantes Sigo sin saber Dónde verlo Cobertura de refugios Del 75% Me falta esta zona De aquí Imagino Pero Ah Esta es la otra zona Que necesita Que tiene peligro Tendría que hacer Pronto voy a tener Que expandirme Por aquí Creo yo En cuyo caso Aquí por ejemplo O aquí Pondremos un refugio Pero si Aquí hay mucha necesidad Al parecer Y si voy a ver Los dinosaurios Va bastante bien Poner aquí uno Me vendría guay Supongo Esta zona está muy cubierta Ya Así que supongo Que lo que hace falta Es uno aquí Lo cual Me incitaría mucho Ya a poner refugio Pues venga Vamos a hacerlo Los miradores Estaban aquí ¿No? Encercado Valería mirador Voy a ponerla aquí A ver Oriéntate Construido ¿Por qué? Construido Creo que por el poste Este de luz Vale Pues lo que voy a hacer Es voy a demoler Este poste de luz Voy a poner uno Un poco más Alejado Más aquí Y ahora A lo mejor Tengo que poner Hasta otra subestación Bueno no Porque la central Está muy cerca ¿No? Sí Pero subestación No está aquí Subestación es esta Creo Vamos por partes Pero ya no tengo Dinosaurios altotes No tengo grandes Sauropodos Es que creo Que la valla Que hace una curva Pero lo quiero aquí Es que lo quiero aquí A ver Que yo vea la valla No, la valla Es bastante rectita ¿Será el agua? Tendré que quitar Un poco de agua Vamos a secar Esa zona Parece que sí Puta madre No me dice Que no tenga luz Me dice Que no tiene caminos Voy a poner El camino Buenote Vamos a ir Por fuera De los postes De luz Y va a enlazar Hostia Eso es angosto Y yo aquí Poniendo el camino Grandote Bueno nada Venga Nos hemos venido arriba Esto lo podremos Sustituir Aquí sí Aquí no Lo cual es una Paenita Habría que mover El poste En toda esta zona Podemos poner camino Bueno Ya que estoy Hay otro Mirador de dinosaurios Pues se pone Un poste De puta madre Voy a mover Voy a mover el El poste De luz Este de aquí La voy a liar Parda brevemente Lo volvemos a poner aquí Hostias Que ya la he liado Cojo nudo Y ahora el camino Ya sí Construido Por qué Por sí mismo Pues mira Esto se arregla fácil Se coge el camino De aquí Aquí De aquí Aquí Y de aquí Aquí Y ahora sí Hay que hacer el refugio Porque ahora me va a decir En la vista de gestión Alerta Hay bastante necesidad En este no tanto Porque claro Está relativamente cerca De aquel Entonces Visitantes Refugio Vamos a ponerlo Aquí Vamos a poner un poquito Más adentro De hecho Lo voy a poner ya Con vistas A expandir esta zona Voy a poner camino Hasta allá Y aquí Y ya de aquí Podremos expandir Para allá Podríamos aquí Por ejemplo Hacer otro cercado Para cuando tengamos Más dinosaurios Aunque probablemente Eso no lo haremos Hasta que nos hayamos Ido de este parque Ningún apagón Quedan solo 4 minutos Soltarle el montosaurus Coño Debe estar esperando aquí Desde hace Se va a morir De viejo Antes de que lo suelte No todos los dinosaurios Pueden Tener colores de piel O qué Bueno Este tenía El gen estaba Pero pasa que no salen Los que ya tenía Desbloqueados Pero lo que es El espacio De gen Estaba Dame mi dinero Gracias No me convencía Este asunto Pero has cumplido No te convencía Pues me lo has pedido Tú colega Tú sabrás Están de salud Y comodidad De puta madre Tengo a mí dinosaurios En la gloria Viven mejor que yo El camino al refugio De emergencia Debería ser bueno También ¿No os parece? El camino al refugio Debería estar De puta madre Vale Pues no tengo Mucho más que hacer Chicos Tengo Tres millones Y pico De pavos Y la verdad Es que no sé En qué gastármelos Ahora mismo Me pica Me pica lo del Dracorex Eh Hacen falta Más centros De expediciones Pues ya sé Que gastarme El dinero A lo mejor Tengo que hacer Centros de expediciones En otra En otra isla Y no aquí A ver Aquí el problema Es que ya no voy a tener Electricidad Para hacer otros Centros de expediciones O al final Llegué a construir Otra central eléctrica Creo que no ¿Verdad? Ah sí Construí esta Tengo mucha electricidad Pues parece que es La hora de Extenderse El mundo es peligroso Esto está ahí Este lugar Lo hace más peligroso Esto está más hecho Puede ayudarnos Con la seguridad Estación de guardas Bla 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 Ah y no me dejan hacer más Solo se puede hacer Un centro de expediciones Por isla Entonces si Voy a tener que irme A otra isla Ya No voy a poder Seguir avanzando Estando aquí Creo que vale la pena De todos modos Hacer la estación Contra tormentas El par de estaciones Contra tormentas Que tengo que hacer Y ya dejamos esta isla Segura Este ¿Dónde lo voy a Voy a poner aquí? No habrá energía Pone Que va Construido ¿El cercado llega Hasta el bordecito? Mira que no llegaba Tanto Bueno Ahí me dice Que no tiene Porque no le debe Llegar la subestación ¿Verdad? No me lo pone Pero tardo menos Haciendo otra subestación Sí, mira Pero Curiosamente De estos No me pone nada De que necesiten subestación Está al lado De la puta estación De electricidad Que vamos No se lo discuto Es verdad Que no hay subestación Ponemos una aquí Y la conecto Directamente a la eléctrica Ah, no llega Vamos, lo conecto aquí Pues ya está Que genial Vamos a completar esta misión Y supongo que necesitaré Investigar A ver Necesitaré mandar A una expedición Para que me vengan Con fósiles Y en cuanto el fósil Me diga Toma Genoma Estrutio Mimus Venga A ver si lo completamos Estrutio Mimus Ya lo había completado Espérate que igual La estoy liando Sí, 100% Se van a volver Con las manos vacías A no ser Bueno, vamos a completar esto Y ahora Antes de que vuelvan Me voy a otra isla Y si descubro más cosas Igual me voy bien Con algo nuevo Vale Pues voy a guardar aquí Y nos vamos a la siguiente isla Chicos Espero que Os apasione la idea Ni siquiera voy a cortar el capítulo Vamos derechos ahí Que tenemos tiempo Y si este es un poco más largo No me importa Ir a la isla Toma madera Eso es lo que uno quiere oír Cuando sea un sitio nuevo Bueno, tiene playitas de arena Esto parece de puta madre Me pregunto si podremos hacer verjas En zona de mar Si luego más adelante Podremos tener mosasaurios Y demás Mira, hay algo chungo Si el frente a criaturas prehistóricas No fuese suficiente En la próxima isla Isla Muerta Podrías sufrir frecuentes Fenómenos meteorológicos Ya sabes Tormentas Condiciones climáticas Extremas Esas cosas De vez en cuando Tienes algún asunto mío De caídas Como puedes ver El clima en esta isla Puede ser un poco Temperamental Lo primero que querrás hacer Es arreglar cualquier daño Que esta tormenta haya causado Deberías usar un equipo de guardias Para que el parque vuelva a estar operativo Y no te olvides de cerrar Los refugios de emergencia Cuando sea seguro Los visitantes No gastarán su dinero Acurrucados en un búnker subterráneo Ah, o sea que tenemos gente Metida ahí dentro Pero si no hay dinosaurios Debe haber sido una gran tormenta Bueno, tenemos una estación de guardas Tengo que hacerlo yo Tengo que hacerlo yo Ay, no puedo pasar por encima Porque como no hay energía en la estación Que mal se conduce con agua Tío Como no hay energía en la estación No puedo asignarles tareas No puedo mandarles que lo hagan ellos Había un cercado dañado por ahí Y algo más Madre mía En cuanto tocas ligeramente el giro Se va la puta Ahí está Ya que tengo dos cercados Imagino que aprovecharé Y pondré También está por el otro lado Porque creo que no había más instalaciones Y con eso es todo Ala, ya vuelves tú por tu cuenta Y habrá que volver a abrir Lo que pasa es que creo que Antes de abrir Igual debería sacar dinosaurios ¿No? ¿Qué voy a hacer igual? Un área de... Lo que pasa es que estas áreas Igual son pequeñas para carnívoros Bueno, voy a sacar un carnívoro De todos modos Que siempre... Siempre llaman la atención Ahora me he activado A cerrar refugio Es así como era Señoras y señores Lamentamos los inconvenientes Que hayan podido experimentar En nuestra reciente gestión Si no sale nadie Bueno, pues nada Hostia, aquí voy a tener que hacer de todo No hay centro de expediciones No hay laboratorio No hay nada No tengo algo de dinero Pero... Vamos a ir soltando los dinosaurios Estos Pero no, no No hay nada aquí Operaciones Lo primero El centro de expediciones Ahora me voy a tener que volver a aprender Donde está todo En el puto parque Aquí camino angosto Que vamos a tener que ahorrarme Dami Muchísimo Hay mierda Aquí ya ha impedido Hacer el camino grande Bueno, que más me da Muchísimo voy a tener que invertir En este sitio Para que empiece a darme dinero Vale Tengo centro de expediciones Y de fósiles ¿Qué necesito más? Necesitaré un centro de la UCA Estación de guardas Tengo No tiene electricidad ¿Por qué? ¿Por qué no tienes electricidad? ¿No hay suficiente? Sí que hay Y tienes una subestación Ahora falta poner Otro poste eléctrico Aquí Vamos a poner uno aquí Por si construimos algo detrás Dice que no está conectada nada Claro Esto es un poco redundante No sé lo que voy a hacer No tan pegado a los caminos No llega Espero que llegue a la central Pero me sigue diciendo Que no tiene electricidad Tiene una subestación aquí ¿Cuál es el problema? De verdad que no lo entiendo Llamadme gilipollas Pero hostia Mira la cantidad de mejoras que tenía Y no las puse En el otro lado Coño Se le puede cambiar el aspecto al buggy Bueno Ahora lo veo Me han abierto nuevos yacimientos Sí Ankylosaurus Coritosaurus De puta madre Oh Qué ganas de sacar ankylosaurus Con la formación Lance Está de puta madre Aquí ceratosaurus Oh Oh Se viene Se viene Este es el que os dije que quería Raptores Dilophosaurus Oh Qué de puta Chung Chung Chungkingosaurus No Chungkingosaurus ¿Qué era el Chungkingosaurus? Recuerdo todos los demás El Chungkingosaurus No sé cuál es El Dilophosaurus Por cierto Me pregunto Si será el de Parque Jurásico O el de verdad Supongo que será el de Parque Jurásico Raptores Todos sabemos que es lo que queréis Es una putada Porque el recito que tengo aquí Va a ser para ceratosaurus Que de hecho ya está Y si no los saco Y que se peleen ¿Sabes? No, por culo Me he ido de pavos a la mierda Eh, a ver Fósiles Sin fósiles Estos son los del otro lado Que les mandé a por Strutiumimus Me han llegado aquí Por algún motivo Pues claro Aquí todavía no había mandado ninguna Pues mira Voy a cambiar este palo de aquí Por otra Por otra subestación A ver si ese es el problema Pero vamos No debería serlo Lo pongo ahí muy pegado Ah, no llega de verdad Vale, vale Vale, ahora no tengo electricidad aquí ¿De verdad, tío? Pero si esto me decía que tenía de sobra Electricidad neutralizada Tiene un montón Que de todos modos Ahora que estoy Voy a poner la protección contra apagones aquí Y la producción mejorada Ya está Alá Producción mejorada Ya me llega la electricidad A todo el parque Eh Vale ¿Cuánto perdemos por...? ¡Hala! Tenemos beneficios No puedo creerlo Contratos Dame contratos Dame contratos de entretenimiento Eh, te traigo un contrato Que está recién salido del horno Vale Pues sacar dos fósiles De pequeños herbívoros No lo vamos a conseguir En esta En esta primera incursión De fósiles Aquí en un centro De la UCA Y ya que tenemos La zona de dinosaurios Ahí Debería estar cerca Vale A lo mejor ahora Me hace falta más energía No, no me lo pone Ok Es un sitio un poco soso Aún así voy a necesitar Otra central eléctrica La voy a poner por aquí Porque quiero poner restaurantes Y todas estas mierdas La gente va A necesitar entretenerse Vamos a sacar En el parque De momento De momento Con uno Irán que chapan ¿Sabes? Irán de puta madre Estos dos Y el carnotaurus Le voy a poner uno De los normales Hostia Cuando tenga dinero Vale 250.000 Me cago en su puta madre Vas a pasar hambre Está incómodo ¿Por qué? Ah No tiene suficiente pradera Tate que te quito árboles Total Si la mitad están en el En el agua Igual voy a tener que Quitarle algo de agua también Vale Ya si tiene suficiente pradera Vale Si mira Está subiendo su nivel de comodidad Se agobiaba el pobre Con tanto árbol Lo que va a tener es hambre Hostia Que si va a tener hambre Dadme dinero Dadme dinero ¿A qué le falta electricidad ahora? Centro de expediciones Pero bueno ¿Qué es esto? Saca dinosaurios Esto tiene que empezar A hacer dinero ya ¿A cómo voy? Beneficios por minuto De esto Espérate Vamos a comprobar una cosa Vamos a la otra isla Quiero comprobar una cosa ¡Ay madre! Iba a decir He mirado los beneficios Por minuto Porque digo A ver si me voy a conseguir Juntar suficiente dinero Como para que no se me muera El Ceratosaurus de hambre Pero igual no Como tenga que moverle Uno de los Estrutiomimus Para que se lo coma Se lo hago Total 42.000 Que me ha costado Es menos que Los 250.000 Que necesita El Comedero Vea que si Isla Matancel Pasando No No Desgraciadamente El dinero no se comparte Entre islas Cada parque Tiene que ser Económicamente Responsable De sí mismo Bueno Mientras tanto Puedo poner Este centro De expediciones A trabajar Mira Lo está haciendo Pasa que Fíjate Pero en este centro No se descubren Los fósiles Que hay en el otro lado Hola Bueno pues nada Regresamos A muerta Vale Voy a Hostia Voy a cerrar Una instalación Voy a cerrar Una instalación Para que le dé Energía Al centro De expediciones Porque si no No va a venir El helicóptero Podría cerrar El refugio Que ahora mismo No hace falta ¿No? Ah no Mira Así ha venido El este Tenemos fósiles Tenemos algo De dinero De pronto ¿Ves? No me dice Que Ahora esto Es lo que no tiene Electricidad Vale Se van robando Electricidad Mutuamente Unos a otros Pues de puta madre No necesito crear Más cosas En el centro Jamón Ahora mismo Tengo algo Para ti Si es que te interesa Dale Vale Vamos a sacar esto Necesito dinosaurios nuevos El anquilosaurus Y el coritosaurus Os van a gustar Sobre todo el anquilosaurus Os va a gustar Es un dinosaurio Acorazado Como todos los del género Todos los anquilosauridos Pero que son Putos tanques vivientes ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi Ceratosaurus? ¿Se me ha muerto ya? ¿O qué? No debería No, está aquí Tiene salud de puta madre De momento Pero Pero que si le tengo Que traer uno De estos Se lo llevo Tiene un doble cercado Que me gusta Hostia La valla no está Electrificada Oh Cagadón Porque eso es una inversión Muy grande No me lo puedo permitir Ahora mismo A que se me ponga Tonto lo sedo Voy a tomar por culo Voy a poner una estación Eléctrica Y la voy a tener que poner Aquí En el medio Tenía que haber Seguido investigando Velociraptores De todos modos Pero bueno Como me han pedido Que traiga fósiles De pequeños herbívoros El Edmontosaurus Me contó El Huallangosaurus Me contó Como pequeño herbívoro Así que a lo mejor El Anquilosaurus Y el Coritosaurus También Si solo son pequeños Y grandes Me deberían contar Uy Uno de estos Va a ser comida Ya os lo digo yo Esto nos sube Lo bastante rápido Si el atacan Se desbloquea Con tres estrellas ¿Puedo solicitar Contrato nuevo? Sí que puedo Dame uno de seguridad Anda Cuando las cosas van mal ¿A quién acuden primero? ¿Lo has adivinado? Pues considera Este contrato Como parte De nuestra preparación Vale Puntuación de dinosaurios La variedad es escasa Entonces voy a tener Que sacarme a dinosaurios Mira Voy a sacar aquí Un Un Estrutiomimus Y que el otro Se lo coma Ya verás Como la gente Le flipa Y ahora Antes de investigar Voy a mandarles A otra expedición Quiero Quiero velociraptores Quiero putos Velociraptores Eh Has cumplido Con creces Con esa expedición Así se hace Vale Ya casi tengo el dinero Para hacer el alimentador Todavía no lo voy a hacer No obstante Anquilosaurus Venga Empezar O proleto Ahora Dineros Por aquí no viene nadie Tengo que poner tiendas Por aquí Si pusiera otro cercado Lo pondría aquí Creo yo Esto es mucho terreno No obstante Lo tendría que poner aquí Y aquí poner otras cosas También tengo No Esto ya es terreno En colina Para poner otro cercado grande Va a tener que ser en aquel lado Claro Y pondría a expandirme también Por aquí Hostia Esto es un área enorme Puedo coger parte de playa Hostia Esta isla es más grande De lo que parece Madre mía Si Si que hay mucho Donde expandirse Y yo empiezo Con estas dos mierdecitas Pues puedo ir ampliándolos Por aquí Francamente Cuando vaya a mejorar la valla Lo puedo hacer Cuando vaya a poner la valla eléctrica La comida está servida Hostia Mira Mejorado y todo Mejorado genéticamente Listo para comer Ya le está echando el ojo Lo veis Vamos a seguirlo A ver cuánto tiempo tarda en ser comida De momento no para de correr Está nervioso El otro todavía no le ha habido Lisquear O estará curioso O algo No tiene ni miedo Ni hostias ¿Tú qué pasa? ¿No has desarrollado tus instintos agresivos o qué? Ahí lo tienes Tú verás Voy a hacer la central eléctrica Sí, cojones No tengo un puto duro ¿Veis? Por eso no he hecho el alimentador todavía Mira, ya lo ha visto Ya lo ha visto Vamos a verlo desde el punto de vista Míralo, míralo Que se viene ¡Boom! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Ya no le han hecho los damajes ¡Hala! A tu casa No, no me voy a llevar el cadáver Porque quiero que coma Cuando lo deje Cuando deje el cadáver Si es que deja algo Entonces ya Lo que deje lo recojo ¿Qué me dice en la sala de control? Que tengo fósiles ¡Hostia, qué buen ADN! Venga Que quiero hacer una chica lista Platino De puta madre Hostia Pues ahora sí que tengo dinero para la estación Hostia, qué grandes Eso dijo ella, ¿no? Aquí Justita cabe Ay, pero espérate Que la puerta está ni cerrada Pues mejor Queda un poquito más holgada Hemos aprendido que no es buena idea Que quede Que queden justos con los caminos Vale Genial, oye Voy a hacer una estación contra tormentas En cuanto pueda Ah, mira No ha dejado cadáver el cabrón Mapa de expediciones De vuelta al gobi, chavales Dadle duro Necesita electricidad Sí, sí Ahora se hace En cuanto tenga ya para el alimentador Sí que lo voy a Sí que se lo voy a dar De momento como vas de hambre Tampoco le ha dado mucho, ¿eh? Tampoco creáis que Yo voy a quitar un par de árboles más Me parece que todavía se agobia el muchacho Pero sí que quiero dejar alguno, tío Bastante secarral parece esto Con el atardecer perpetuo en el que estamos Vale, pues ya tenemos electricidad en todo el parque Nos sobra bastante por el momento Como para ir poniendo otros ejer... Uy, otros ejercicios Otros edificios Pero por el momento quiero guardar Esta estación para tormentas solo protege esa zona Las estaciones de defensa contra tormentas Ayudan a proteger el parque de la meteorología Útiles, ¿eh? Estaciones de defensa contra tormentas Solo recompensa para completar la seguridad En la isla Matancero Ese ya lo hicimos, sí Nos complace dar la bienvenida ¿A qué? Si no he soltado nada Y se nos complace dar la bienvenida Al parque ¿A qué? ¿A la estación eléctrica? Esto lo vamos a poner aquí Y nos protege Todo lo gordo No sé si he llegado a enganchar el edificio de la UCA Creo que le he llegado a tocar la esquinita ahí Pero bueno Lo que sí que no pillo es esta galería Ahora que lo pienso Pero en fin Lo que les importa en las galerías Realmente son los refugios Vale Ahora sí Hay que ir de cabeza A sacarle A sacarle a este El alimentador Que ha sido muy bruto, tío He hecho un puto Ceratosaurus Antes de tener un puto alimentador Tenía que haberme centrado en una de las dos Antes que Que en tener las dos rápidamente ¿Cuánto hacemos por minuto? 150.000 Pues me va a llevar Dos minutos Dos minutos de no hacer nada, chicos Pues creo que lo voy a dejar aquí Y empezar el siguiente episodio cuando empiece Cuando haga el alimentador Porque así nos aburro Y además esto ya ha ido a lo bastante largo Mando a la siguiente expedición Que va a ser al mismo lado Que queremos Clever Girls Y pongo a esto a analizar Ya vamos a tener suficiente para un velociraptor viable Sé que queréis que haga ya un velociraptor Pero es que no tengo alimentador Y estoy gastando dinero en expediciones Así que nos vemos en el próximo episodio De Jurassic Park Evolution Hasta entonces Chao ¡Gracias! ¡Gracias!